Ahora con el diario del lunes, ¿te hubiera gustado tener el Mustang un poco antes, sabiendo lo bien que han funcionado hasta ahora? Sí, ni hablar, ni hablar. Me hubiese encantado tenerlo para Concepción, pero bueno, entendíamos que estábamos muy juntos con los tiempos. Por ahí llegábamos, pero muy sobre la hora, y bueno, sin poder hacer ninguna prueba y demás. Y bueno, después por ahí viendo lo bien que funcionaron en Concepción, que qué lástima cómo no llegamos. Pero bueno, entendíamos que para Rafaela tampoco, porque es una pista muy atípica al resto, y para Posadas sí llegamos. Bien, y llegamos a probar. Ya te probaste la butaca, ¿en qué proceso está el auto en este momento? El auto está en un 50% de armado, ya está pintado, enchapado y en un 50% de armado. Nos tardamos bastante tiempo en todo lo que es la parte aerodinámica, estamos trabajando mucho con eso. Y después, bueno, lo que es armado el auto interior es básicamente igual que el Falcon. Así que nos abocamos mucho a los detalles aerodinámicos, que son por ahí los que marcan la diferencia del auto. Puntualmente, ¿qué vendría a ser ese aspecto aerodinámico del auto? No, obviamente ver que te quede todo bien, que te quede el guardabarro bien, que te quede el piso bien, los pontones de abajo bien, la trompa. Que quede todo realmente con buena carga aerodinámica, que no tenga flujo de aire. Así que, bueno, obviamente eso lleva tiempo y bueno, fue lo que más nos demoró. Después con el armado de adentro, venimos bastante rápido. ¿Está programada una prueba antes de estrenarlo en Posadas? Sí, así es, vamos a probar el día martes seguramente, previo a la carrera Posadas. ¿Está programada una prueba antes de estrenarlo en Posadas?